De corazón a corazón Hola, es un gusto darte la bienvenida a nuestro encuentro de amistad y reflexión. Escuchaste hablar de la medicación natural que permite incrementar hasta 10 años la expectativa de vida, además de que reduce hasta en un 50% la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Además, tiene un costo accesible para todos. Te contamos los detalles en los siguientes minutos. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Esta medicación natural es tan efectiva que distintos especialistas afirman que puede activar cerca de 800 genes que contribuyen a conservar una buena salud, además de reducir hasta en un 50% el desarrollo de enfermedades mortales como la diabetes, el cáncer y los accidentes cardiovasculares. Debido a estos beneficios impresionantes, esta medicación tiene la capacidad de incrementar hasta 10 años la expectativa de vida. El especialista en medicina interna de la Universidad de Rosario en Colombia, John Duperly, afirma que, hasta ahora, no hay ningún fármaco en el mercado que tenga estos efectos terapéuticos. Bueno, pero ¿de qué fármaco estamos hablando? Dejemos que el mismo especialista, que también es doctor en medicina del deporte por la Universidad Alemana para las Ciencias del Deporte, nos responda. En una presentación que él hizo en el Simposio sobre Balance Energético realizado en el 2012 en Brasil, enfatizó que los profesionales de la salud deben prepararse adecuadamente para prescribir el ejercicio como medicina. Así es, la medicación que tiene todos estos efectos impresionantes sobre la salud es el ejercicio físico. En este simposio, el especialista colombiano mostró numerosas evidencias científicas que comprueban los beneficios de la actividad física en la prevención y manejo de enfermedades. Citó, por ejemplo, un estudio realizado en 40.000 hombres y 12.000 mujeres, en el que se demuestra que tener una mala condición física es uno de los riesgos más altos para detonar la diabetes y los accidentes cardiovasculares. Menciono además que, de acuerdo con este estudio, las mujeres que no hacen ejercicio tienen un índice de mortalidad por accidentes cardiovasculares, diabetes y cáncer casi dos veces mayor que las que sí realizan una actividad física consistente. Como ya dijimos, Duperly insistió en que hasta el momento no hay ningún fármaco en el mercado que logre estos efectos. Incluso subraya, el único quemador de grasa que restablece el equilibrio de las células es el ejercicio. Seguramente, si la noticia hubiese sido que se descubrió un fármaco de laboratorio con estas propiedades, muchos estarían corriendo a la farmacia para comprarlo. Pero al tratarse de la actividad física, nos cuesta un poquito más decidirnos, ¿no es cierto? Pero es una de las mejores decisiones que podemos tomar. ¡Vamos, arriba! Demos el primer paso solamente y comenzaremos a disfrutar de los efectos maravillosos de la terapia de la actividad física. ¿Necesitas ayuda para arrancar? Pedí entonces a nuestro programa el curso gratuito Vida Sana. Es una serie de lecturas que te va a motivar a quererte más y cuidar mejor tu salud. Podés solicitarlo al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 ¿Te lo repito? 0800 555 0201 El curso Vida Sana te va a ayudar a quererte y cuidarte más. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!